Hola a todos, yo soy Daniel Flores y hoy empezamos con el Neon Challenge Hoy les voy a enseñar a tocar Neon de John Mayer paso a paso Y para que se les vaya haciendo agua la boca El ganador de este challenge se va a llevar esta bolsita que dice acá En esta bolsita el ganador se va a llevar estos 4 picks de John Mayer de su última gira mundial Ah, ahí está la naranjita, ahí está el Juan y también la celestita Bueno, entonces ahora les voy a enseñar cómo tocar esta intro de Neon Y al final del video les explico lo que tienen que hacer para participar del concurso Si quieren acompañar este tutorial con partituras y tablaturas Las pueden encontrar aquí en mi cuenta de Instagram Bueno, vamos a verlo Hola a todos, en este video les voy a enseñar a tocar Neon de John Mayer Y vamos a dividir este riff en 5 partes Así que sin más preámbulo vamos a aprender a tocar este riffcito Lo primero que tenemos que hacer es afinar la quinta cuerda De Mi hacia Do Ahí Entonces ya tenemos la cuerda 6 afinada en Do Luego lo primero que tenemos que dominar es este movimiento de acá Pegarle con el pulgar a la sexta cuerda Y jalar con estos dedos Ya cuando cae el pulgar también, si es que quieren pueden hacer caer los otros dedos Para darle ese feeling percutivo Y él va a estar utilizando este recurso de estar dándole como si fuera una batería a la guitarra Como si fuera una percusión La primera parte es así Si lo tocáramos en piano simplemente estaría haciendo esto Pero añadiendole esto de acá Ya empieza a tener ese carácter percutivo Entonces que es lo que hace Primero toca la cuerda Do Y hace un Ghost Acá En el traste 8 Un Ghost Que no está pisando No está haciendo esto Simplemente jala acá Con el dedo Simplemente apoyado un poquito sobre la cuerda Y luego vuelve a hacer esta chancada de dedo Ese es el primer movimiento Entonces practiquen primero eso Después de esto lo que va a hacer es tocar Sol En el traste 8 Y Fa En el traste 10 Cuerda 2 y cuerda 3 Pero entre este Sol y este Fa Va a hacer esta percusión que les digo Le va a pegar a las cuerdas No No es que A Si no es Toda esta parte junta sería Parte número 2 La parte número 2 es así Empieza con la cuarta cuerda al aire Y después toca en la sexta cuerda Ya Y después de esto Que ya pusieron el bajo acá en Mi bemol Van a hacer una barrita aquí En Fa Si bemol Y Mi bemol Vamos hasta ahí De nuevo En la transición a la tercera parte Él hace Sol Y La bemol Pero de nuevo Con esto No hace simplemente Si no hace En la tercera parte lo que hace es Pone el pulgar aquí En el traste 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí arriba Hace un sus Dos De La bemol La bemol Si bemol Y Mi bemol Entonces la transición a la tercera parte Ya la habíamos visto Y de aquí coge Pulgar en la sexta cuerda Y Nos quedamos con este dedo opuesto Y hace ese sus dos de La bemol La bemol Si bemol Mi bemol Y después de hacer esta subida Golpea esta percusión Y toca Si bemol Y vuelve a golpear la percusión Lento Hasta ahí sería Ahora vamos a pasar a la parte Número 4 En la parte 4 lo que hace es En esa cuarta parte Lo que hace es Tocar la cuarta cuerda al aire El re al aire Y luego este arpegio La bemol acá Y luego Si bemol Barrita a Mi bemol Y La bemol Desde la transición sería Como que este re al aire Es la transición de la parte 3 A la parte 4 Y vamos a la quinta y última parte En la que hace esto Empieza con el sol Al aire Que va a ser la transición Entre la parte 4 y 5 Sol al aire Pone El pulgar en el Traste 10 De la cuerda 6 Y luego El meñique en el traste 10 De la cuerda 4 En do El índice en El re De la cuerda 3 Y aquí En la cuerda 2 La nota sol Un acorde medio marciano De esta parte de atrás sería Re Sol Esas cuerdas al aire Son bien importantes Pueden practicar este pase ¿No? Ese pase yo tuve que practicarlo Un buen rato Ese no es un acorde muy común ¿No? Que tengamos que tocar todo el día Si se dan cuenta acá Hay un sus 2 De do Do re sol Con bajo en si demuel Y bueno Ahí termina el riff Después de eso Vuelve a repetir lo mismo Ahora lento En esa parte de acá Cambia la rítmica ¿No? De haber venido haciendo Chiqui 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 Acá hace Y acá regresa Solo para ese acorde de acá Es chiqui chiqui Una última vez Y una última vez lento Bueno Bueno ahora si Hablemos de que es lo que tienes que hacer Para ganarte este sobrecito Con las uñitas de John Mayer Lo que tienes que hacer Para participar en este concurso Es 1. Dale like Y comparte este video En Facebook 2. Sígueme por Instagram Como Daniel Flores Music 3. Sube tu video De tocando el Neon Challenge En tus historias de Instagram Y etiquétale 4. Nomina a todos tus amigos guitarristas Esperaré sus videos Tocando el Neon Challenge Hasta el próximo sábado Y anunciaré al ganador De esos pics de John Mayer El próximo domingo En mi cuenta de Instagram A las 8 de la noche Que empiecen los juegos Del hambre Yo soy Daniel Flores Y nos vemos en el próximo video Chao